Andrea Manjarres, que está con nosotros a través de la magia del internet. Así que adelante, doctora. Buenos días. No se escucha. Probablemente esté muteada, doctora. No, yo no estoy muteada. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Muy buenos días. Muy contenta de que afortunadamente no hayan mayores estragos con esto de la tormenta. Justamente vamos a hablar de este tema, de lo que es la psicología de las emergencias. Imagínense que la semana pasada estaba en el Congreso Colombiano de Psicología y me di cuenta que Colombia tiene uno de los mejores equipos de lo que es atención a emergencias y desastres, incluyendo una rama de la psicología que se ha desarrollado que se llama Psicología de las Emergencias. Les voy a compartir algunas reflexiones hechas por este equipo maravilloso de profesionales, junto con algunas experiencias que ya he tenido al ser parte del hermoso pueblo dominicano. Yo sé que muchos nos da risa y dicen, bueno, la tormenta al fin no llegó, tanto escándalo para nada y no era un huracán y nos ha pasado varias veces, gracias a Dios. ¿Cierto? Que creemos que va a ser un desastre natural muy grande y afortunadamente no lo es, se desfría, baja de categoría u otra cosa similar. Entonces, yo estoy preocupada porque uno para desastres y emergencias no es prepararse en la reacción del momento, sino es algo que tenemos que prepararnos durante el tiempo. Ustedes vieron que la semana pasada en Colombia, de hecho, tembló muy fuerte y, por ejemplo, una persona se lanzó del susto de un séptimo piso, una jovencita de veinte algo de años. Entonces, muchas veces las personas pierden la vida por la reacción emocional que toman, el impulso, el miedo, el no poder pensar con claridad cuáles son las conductas adecuadas para ponerse a salvo, y poner a salvo su familia. Esto no se trabaja únicamente con haciendo simulacros de evacuaciones, que desde luego son supremamente importantes, no estoy diciendo que no con esto, sino que también necesitamos trabajar con lo que es el control de las emociones, el manejo de las emociones, el manejo de los impulsos, ¿sí? Y esto se logra a través de inteligencia emocional, psicoeducación, que no solamente depende de los psicólogos y brigadistas que se hayan entrenado en primeros auxilios psicológicos para emergencias, no, esto depende de todo el mundo, es una tarea transversal, es algo que tiene que hacerse en las instituciones educativas, es algo que tiene que hacerse en las empresas, es algo que tenemos que ir trabajando en el día a día, y creo que el gobierno no ha sido claro en esto. Miremos que desde el huracán y siempre hay varios grupos de muchachos que salen a hacer una fiesta o tormenta tropical, y salen a hacer fiestas, salen a hacer carreras ilegales, no ha pasado a mayores porque gracias a Dios no hemos tenido un gran huracán, o un gran temblor, una situación realmente grandísima de atender, pero el día que ocurra, y desafortunadamente algún día va a ocurrir, porque esto ha pasado en todos los países, no van a ser cientos, van a ser millones los muertos. Entonces es supremamente importante que desde ahora, desde hoy, empecemos a trabajar en capacitar a nuestros profesionales, en capacitar a nuestra gente en el manejo de inteligencia emocional, en el manejo del impulso, y en que analicen las cosas y los comportamientos de riesgo. Yo a veces estoy preocupada, hay una parte del cerebro que se llama glándula, que está toda la parte de supervivencia, y regula estas conductas de riesgo. Yo digo, caramba, ¿será que tenemos un problema colectivo de la glándula? Sí, porque esto no puede ser normal. Estas conductas de riesgo, tan altas, en condiciones de emergencia, no son normales. Señores, lo último que quiero yo de verdad es tener la razón en un tiempo y decir, tristemente, hemos perdido millones de personas porque no atendimos lo que tenemos que atender. Tenemos que trabajar con toda la población lo que es las conductas de riesgo. Y en todo sentido, recordemos que batimos récord Guinness en el mundo con accidentalidad, con accidentes de tránsito. Pero es por esto mismo. No nos medimos con el riesgo. Todo nos parece graciosísimo. Es muy bueno. De hecho, el sentido del humor y las investigaciones, incluyendo la que yo he realizado de pobreza y prostitución, es un elemento que nos protege, que nos saca adelante, que nos hace resilientes. Es maravilloso. Y a mí me encanta el sentido del humor del pueblo dominicano, que todo lo tome a checha. Pero hay cosas que tenemos que tomar en serio. Si no queremos lamentarnos en un futuro, miremos ya las cosas que recientemente nos ha ocurrido. Sí, hay personas también quejándose. Mira lo que está pasando con el alcantarillado. O sea, no hay necesario que pase un huracán ni una tormenta. Hay varias ciudades, empezando por la capital, que de una vez se inunda, desde que hay un aguacero fuerte. Entonces, no estamos preparados, ni en términos de infraestructura, ni en términos conductuales, ni emocionales, para una situación de emergencia o desastre grave. Así que esto es un llamado a las autoridades, un llamado también a los colegas, para que trabajemos más fuertemente en lo que son conductas de riesgo, control de impulsos, inteligencia emocional en general, que es el fuerte de trabajo de nosotros los psicólogos. Esto a nivel clínico, educativo, organizacional, jurídico, en todos los órdenes. Y para las autoridades igualmente. No sé si tienen desde estudio alguna pregunta o comentario. ¿De la mañana debería de estar su abierto? ¿De la mañana debería de estar su abierto? Ok. Como no tienen preguntas en estudio, recordarles que si tienen, ustedes creen que tienen alguna dificultad, si ustedes ven que se frisan, o que actúan por impulso, cuando tiembla, cuando pensamos en una hora cual, invitarles a que acudamos a un profesional de la psicología para que les oriente y les ayude a desarrollar estas estrategias de gestión de emociones, o manejo de emociones, y también estrategias de afrontamiento para situaciones de crisis. Así que espero que todos tengamos un feliz y bendecido día, y que nos iluminemos, para que no tengamos esas conductas de alto riesgo, para no llegarnos a lamentar y a llorar en un futuro. Muchas gracias. Bien, gracias a usted, doctora, por el tema del día de hoy, apropiado para lo que ha estado ocurriendo en la República Dominicana, el tema de San Cristóbal, el tema de Franklin en el día de ayer. Bueno, son cosas que de alguna manera provocan estos efectos que menciona la doctora. Pero hay que controlar. Hay que controlarse.